Cerca de las 11.30 de la noche, hora y media después de que finalizara el partido Santos-Monterrey, una camioneta pick-up con placas de Texas atropelló a un grupo de personas que se encontraba en un puesto de comida afuera del estadio TSM, sobre la antigua carretera San Pedro. Me atropellaron junto con mi mamá y Tau, mi papá. La persona de ese vehículo hizo totalmente con alegría de ventaja. Una mujer identificada como Marlén falleció en el lugar. Era aficionada de rayados y por primera vez había viajado hasta Torreón para apoyar a su equipo. Los nueve lesionados, entre ellos un menor de edad, fueron trasladados a hospitales. Una pareja que iba en el vehículo involucrado en el atropellamiento masivo y uno de sus familiares se encuentran detenidos. Según los primeros indicios, una mujer iba al volante. La Fiscalía de Coahuila aún desconoce si el atropellamiento fue intencional.